¡Despuelga para la goma! ¡A palo! ¡Que va! ¡Que va! ¡Que fue! Cada vez que logramos una victoria, el que gana es Veracruz. Cada vez que compite un veracruzano, todos jugamos y todos ganamos. En estos tres años, impulsamos el deporte como nunca y nuestros deportistas respondieron como siempre, haciendo las cosas bien. Comienza una nueva etapa y vamos a trabajar fuerte para seguir haciendo las cosas bien, porque hacer las cosas bien le hace bien a Veracruz. Gobierno de Veracruz. Las cosas bien hechas. ¡Gracias!